Hola, ¿cómo están todos nuestros amigos, clientes de Grupo Montes de Vingas? Esperamos que hayan pasado unas buenas fiestas decembrinas, que hayan disfrutado mucho de sus familias, sus seres queridos, pero bueno, ya empezó enero, con ello vamos a empezar a hacer otros videitos, vamos a hacerles más entregas y vamos a hablar sobre un tema que venimos planeando hace unas semanas, que es las conversiones, conversiones, ¿qué es esto? Tener un coche automático, convertirlo en estándar, que es el 90% de las ocasiones la gente quiere hacer su coche estándar, cuando lo tiene automático, y hay casos, pocos, aislados, pero hay casos, de gente que tiene un coche automático, perdón, estándar, y lo quiere hacer automático, es raro, llega a pasar, se puede hacer también, pero vamos a hablar sobre esto, sobre las conversiones, tiene sus pros, tiene sus contras, hay muchas cosas que tienen que tener en cuenta los clientes y la gente cuando se hace una conversión, para así saber y tomar la decisión. La principal razón por la que la gente quiere hacer una conversión de automático estándar, es normalmente porque ya batallaron mucho con la transmisión automática, no han encontrado quien pueda solucionar de raíz el problema de una transmisión automática, entonces, aquí hay un punto que primero hay que aclarar, una transmisión automática no solamente se compone de la parte hidráulica, o sea, de la parte interna de la transmisión, o sea, para que una transmisión automática funcione al 100%, tiene que estar la parte hidráulica y la parte eléctrica al 100% para que la transmisión haga bien los cambios, no se bloquee, arroje bien todos los cambios, no de patadas, entonces, cuando acuden a un mecánico que arregla solamente la parte hidráulica, pero no atiende la parte eléctrica, entonces dicen, bueno, ya me harté, ya no quiero la transmisión automática, ya invertí mucho, ya bla, 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 para eso tienen que llevarlo con un experto en transmisiones, que solucione ese problema, y entonces van a traer funcionando al 100% la transmisión automática, y hay casos en los que la gente por mero gusto quiere hacer estándar su automóvil, y por esto hay que tener algunos puntos en claro, número uno, al final es una adaptación, o sea, tu coche de agencia original es automático, si tú lo haces estándar, va a haber cosas que vas a eliminar, y va a haber cosas que le vas a poner, va a haber soportes que le vas a tener que aumentar a la transmisión, le vas a poner un orificio extra al automóvil para ponerle el pedal del clutch, vas a adaptar la palanca, vas a adaptar los chicotes, vas a eliminar la computadora del motor, digo, de la transmisión automática, va a haber casos en los que vas a eliminar todo el sistema eléctrico del estándar, y ahí en los automóviles modernos ya no, vas a tener que adaptar el sistema eléctrico o electrónico de lo estándar a tu automóvil, entonces es laborioso, es tardado, hay que contemplar que vas a estar mínimo 20 días, es un mes sin automóvil, a lo mejor y ya armado el coche, le salen algunas cuestiones de detalles, porque al final es una adaptación, y lo más importante, tu coche va a perder valor factura, porque en la factura tu automóvil va a venir como que es un coche automático, y tú lo estás entregando como un automóvil estándar, entonces esos son todos los factores que tienes que contemplar, pero claro que se puede, claro que se hace, hay automóviles para los que no, o sea tipo, hay gente que me ha comentado, puedo hacer mi Winstar estándar, y le digo no, pues porque no hay un antecedente de un coche estándar, una Winstar estándar, entonces no le puedes adaptar nada, o sea se pueden los Jetta, los Platina, Focus, coches así que hay estándar, entonces le vas a adaptar todo lo de ese coche estándar, lo vas a adaptar a ese coche automático. Entonces bueno, esos son básicamente los puntos que ustedes deben de tomar en cuenta, cuando tengan contemplado hacer una conversión de sus automóviles, y sobre todo si tienen muchos problemas con una transmisión automática, no duden en acudir con un experto, aquí les voy a dejar nuestro número de contacto, nuestra ubicación, estamos aquí en la colonia de Buenos Aires, en el eje 3 sur número 50, y ahí tienes que diagnosticar, tienes que saber bien bien cuál es el problema que está afectando a tu automóvil, para así solucionarlo, pero yo, mi recomendación principal es primero solución en lo automático, o sea todas las transmisiones automáticas tienen solución, hay algunas que son caras, algunas que es más difícil claro, pero hay solución antes de decidir hacerlo estándar, y si lo decís hacer estándar por gusto y por todo, tienes que asumir algunos contras que va a tener el hacer esta conversión, pero sería todo en este video, comenten, suscríbanse, y déjenos comentarios sobre de qué tipo de video les gustaría que hiciéramos, que habláramos, de qué temas, y cuídense mucho.